Hoy nos juntamos para una capacitación. Bueno, esto se trataría de un encuentro para poder recuperar acerca del vistimiento, acerca de lo que los tatarabuelos hacían. Es algo bueno porque se aprende mucho y se rescata mucho lo que antes hacían nuestros abuelos. O sea, es recuperar lo que se está perdiendo. Todo lo que es teñido y más, llámense técnicas antiguas, o sea, tiene otro valor. Son naturales, pero es bueno para poder recuperar. Entonces, yo me siento contento, me siento para poder llevar algún recuerdo, algo que podemos aprender y cada uno llevar a nuestras comunidades. Las manos que crían llamas y ovejas, que tuercen fibras, anudan hilos e historias. Aprietan colores en la urdimbre, fabrican áridas texturas y tejen el día de la puna. La artesanía textil de la puna de Jujuy aparece repetida en la gran mayoría de los hogares de la región. Sostenida por el tiempo, a través del ejemplo se transmite de mano en mano, de mujer a mujer. Se apropia de áridos colores y texturas, y hace suave el duro trabajo de la cría de animales. Y humilde y anónima, andando largos caminos, luce exótica bajo las luces de la ciudad. También nosotros tenemos que defender el medio ambiente. O sea, por eso lo que les digo, la inteligencia nos ha ayudado un montón. Y el aprender. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es para aprender. Es como que dejas algo en tu vida, a alguien. Ay, no cuenta de España, por eso. Con el nombre de añil, índigo o jiquilite, en la lengua maya, se conoce a un arbusto que crece hasta un metro y medio de altura. Es una planta perenne en climas adecuados, con hojas ovaladas de color verde intenso y espigas de flores de color rosado. Pertenece a la familia de las fabáceas, como la alfalfa y el trébol. A esta planta se la puede encontrar en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Si bien se la conoce como añil, existen al menos dos especies que sirven principalmente para teñir, cuyos nombres científicos son indigófera sufruticosa e indigófera tintoria. La primera se cree que es originaria de Centroamérica y la segunda de la India. Esta especie tiene mucha importancia en la historia económica de Centroamérica, fundamentalmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, ya que puede considerarse que fue el producto agrícola alrededor del cual giró fundamentalmente la economía de estos países durante cerca de 300 años, que van desde finales del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. El tinte de añil era producido en los distintos obrajes del Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero la salida natural por mar a través del Golfo de Honduras se evitaba sistemáticamente debido a la habitual presencia de embarcaciones piratas, ingleses y holandeses, que aguardaban en esa zona. Lo más seguro, y por tanto lo que se hacía, era emprender ruta por tierra hasta Granada, Nicaragua. De allí se embarcaba el añil en fragatas que navegaban hasta el Caribe y luego emprendían camino hasta Cartagena de Indias, donde se embarcaba el colorante en la flota de galeones junto al resto de mercancías coloniales, rumbo a España. La mamá sabía que tenía un añil con toda la tan solo de esa lampalla. Pero antes de Bolivia, Bolivianos andaban paños, como no teníamos el gobernador, pero no teníamos, pasaban, era el paso libre, pues Bolivia que no Argentina. Paso libre pasaban a Salpe con ratos así de tintas, de remedios, de agujas de trabajo y añil es cuanto. Vendían onzas, onzas, vivían en casa ofreciendo, pues y comprabamos así. Mi mamá y así, teníamos así, mi papá se hacía ponchos, se hacía, se hacían alborgas, se hacían frasadas, se hacían jodos, faldas así, pantalones, ¿sabes? Entonces, hilándose, se hacían unos tejidos de añil. Todo tejido... Todo tejido abasacán, que decían ahora. Ahora no, para, usan fino nomás. Hasta usted está de fino. Recuperación de la técnica sobre el teñido en añil, que tiene un breve proceso. O sea, no es tan fácil, sino que al junar, todo lo que la abuela explica, es complicadito, pero es cuestión de poner atención y ver cómo los chicos, o sea, la gente trabaja y anota y todo eso. O sea, que saca apuntes. Se realizaron dos muestras con distintas cantidades y diferentes mordientes, obteniendo los siguientes colores. Primera muestra con añil. Colar 12 litros de orina, la que se utilizó en una de las muestras, tenía 5 días de estacionamiento. Ponerlo a calentar junto a 25 gramos, una onza, de añil, que son dos piedritas dentro de una bolsita de tela, sin que hierva. Moler 60 gramos de romasa, la raíz, y colocarla en un litro de orin y hacerla hervir 15 minutos. Mezclar la romasa con el añil disuelto en el orin caliente y añadirle los hilos. Para esta cantidad de líquido sería recomendable no exceder de 1.5 a 1.8 kilogramos de hilo, para que pueda estar todo bien sumergido. Dejarlo reposar cerca del fuego, bien tapado, para que se mantenga caliente. A la mañana siguiente se vuelve a sacar y extender al sol. Este procedimiento se puede repetir cuantos días se quiera, y de ello va a depender la intensidad del color. ¡Mamá! 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 Esprimiendo para que seque Y después para volverla a colocar Finalmente, luego del último secado Se coloca en agua con detergente Durante una hora al sol Luego se enjuaga con agua limpia Hasta que el agua salga sin ningún rastro de color Se le agrega bastante suavizante de ropa Se lo deja actuar 10 minutos Y se le da el último enjuague Y se coloca al sol para el secado final La experiencia que hoy hemos tenido con Danilo Siempre hay cosas que vamos aprendiendo Y nos sorprende, sinceramente, el trabajo Y por ahí, como charlado con la otra gente Que nos ha acompañado también Recuperar algo del añil Es algo, no sé, como parte de nuestra cultura Que vas asumiendo, digamos Y que tenés responsabilidad en eso Para mí me pareció esta experiencia muy buena Porque a pesar de que es la primera vez que lo hacemos aquí Va para mí la primera vez que participo en esto Y es algo bueno porque se aprende mucho Y se rescata mucho lo que antes hacían nuestros abuelos Quizá mi abuelito no tuvo la oportunidad de enseñarme Pero a los abuelos que todavía están Nos enseñaron La señora que estuvo antes de hacer enseñar con la ninja Nos había propuesto esta idea hace mucho tiempo Y lo logramos ahora Así que es una buena Es algo bueno para nosotros Para el grupo que tenemos aquí Hoy por hoy es un momento para poder recuperar Y ver cómo se pueden recuperar los trabajos, el alimento Como hoy vemos que hay testimonios de los abuelos Que están dejando siempre Entonces todo esto para mí es muy bueno Que podemos recuperar Yo vivo en medio del monte Hacha, marcheta y sudor Mi sangre se va secando Bajo los rayos del sol Mi sangre se va secando Bajo los rayos del sol Yo soy el cóndor que vuela Serenito por el aire Mientras no me falten alas No le tengo envidia al aire Mientras no me falten alas No le tengo envidia al aire Mi corazón es de tierra Mañana lo pienso arar Voy a sembrar un cariño Con tu amor lo he de regar Voy a sembrar un cariño Con tu amor lo he de regar La cochinilla lo primero que tenemos que hacer es Colar, digo Digamos, medir 50 litros de agua Y bueno, por cada dos cucharadas de cochinilla Y más o menos aproximadamente De 25, 50, 100 grados más o menos Y bueno Después hay que Una vez que tenemos colada el agua Tenemos que Poner al fuego que hierva Durante Media hora más o menos Y después moler la cochinilla Que esté como el azúcar impalpable Y agregarla al tacho Y hacerla hervir Y después Bueno Lo haces hervir Sacas Y bueno También tratando Ya la lana tiene que estar pesada Esto sería para un kilo de hilo ¿No? Pesarlo Y generalmente Las madejas tienen que ser De 50 a 100 gramos ¿Cuántos kilos? De un kilo De lana Si quiere Hacer rojo Agregar este Limón Y si agrega Como este Al hombre Va a salir un morado Más o menos Esto depende De los gramos Que le ponga De la cochinilla También Y del mordiente Una vez que haya hervido Se lo saca Se le deja enfría un poco Y se pone de nuevo Los hilos ya Este Ya remojados En el tacho Y se hace hervir En media hora más Y luego Se los dejaría reposar Hasta el otro día Y el otro día Se los lava Y ya Daría el color Que uno Quiere obtener ¿Cuánto tiempo Tiene que hervir? Media hora Al otro día Lava ya con jabón Y bueno Y después lo seca La sombra Generalmente Que duerme Toda la noche Ahí en el agua Se realizaron Tres muestras Con distintas cantidades Y diferentes mordientes Obteniendo Los siguientes colores Primer color Se colocan 50 litros De agua A hervir Se pesaron Para esta cantidad 144 gramos De cochinilla Y se molieron Hasta conseguir Una textura Similar Al azúcar Impalpable Se pesó Un kilogramo Aproximadamente De hilo Mezclado Entre llama Y oveja Y también Prendas tejidas Se pesaron 60 gramos De alumbre Se agregó La cochinilla A los 50 litros De agua Y se lo dejó Hervir Durante media hora Se preparó Aparte Un litro y medio De agua tibia Para disolver El alumbre Y se pusieron Y se pusieron Los hilos En remojo Se incorporaron Los hilos Con el alumbre Y se los dejó Hervir media hora Más a fuego Moderado Se quita del fuego Y se deja Enfriar 15 minutos Se coloca Parte del mismo En otro recipiente Con un poco De líquido Y se lo deja Reposar allí Para que no se seque Durante toda la noche Al menos 7 horas Finalmente Se escurre Y se lava Con el sobrante Del líquido Anterior Se volvió A poner A hervir Media hora Con el jugo Y la cáscara De 10 limones Se colocó El hilo En remojo Solo con agua A la media hora Se le agrega El hilo Y se lo hace Hervir Todo junto Media hora Más Se colocó El hilo En remojo Con agua tibia Y 160 gramos De alumbre Con los dos Sobrantes Del líquido Anterior Se volvió A poner A hervir Media hora Con el jugo De 1 litro Y medio De flores De rosa De pascua O virreina 26 gramos Que hirvió También previamente Durante media hora A la media hora Se le agrega El hilo Y se lo hace Hervir Todo junto Media hora Más A la mañana Siguiente Se exprimieron Para secar Al sol Finalmente Luego del último Secado Se coloca En agua Con detergente Durante 20 minutos Al sol Luego se enjuaga Con agua limpia Hasta que el agua Salga Sin ningún rastro De color Se le agrega Bastante suavizante De ropa Y se lo deja Actuar 10 minutos Para terminar Se le da Un último Enjuague Y se lo coloca Al sol Para el secado Final Dar un color Así En esta prenda Una manta Un bordado Creo que Le da un toque Especial Para poder vender Y poder ubicar En los mercados Espero que esto Pase Para mi gente La gente De todos Mis hermanos Y que Que el fruto Esto no se le lleve Al extranjero Sino que Sea de forma De comercializar Que se comercialice Bien No para De una manera Diferente Lo que nosotros Queremos Más que nada Aquí Uno ve De un lado De otro Hay gente Más Con Más bajo De recursos Económicos Que se capacitan Siempre Y aprecian Las cosas Porque Esa es una salida Laboral Y eso es Para Que Al día De mantener Sus propios hijos Para que No se vayan Del lugar Y no inmigren A otro lugar Que Como decía Hace rato En las grandes Ciudad Ya se ve Mucha pobreza Ver y planificar Esta capacitación Es algo Digamos Positivo Para la parte Artesanal Y Digamos Darle un valor Agregado A nuestros productos Digamos Darle un color Que eso hace Que nosotros Podamos También competir En los mercados Que podamos Explicar Que podamos Decir Que son artesanales Que son teñidos De esta manera Y eso Le da un valor Más Para que Nosotros Podamos Ubicar Los productos Una elección Tan grande Estamos dispuestos Para poder Y solamente Nos falta Animarnos Y hacer Con nuestras Propias manos Eso nos hace falta Y sin ver A veces Uno no Hace No sé Cómo Pero ahora Que vemos Y llevo Creo que Va a haber Una elección Hermosa Las manos de mi madre Parecen pájaros En el aire Historias de cocina Entre sus alas Heridas De hambre Las manos De mi madre Saben Que ocurre Por las mañanas Cuando amasa La vida Horno de barro Te dijeros Te dijeros De mi madre Gracias por ver el video